Muy buenas tardes a todos los que están participando en esta sesión del foro de finanzas digitales justas que está organizando Consumers International para celebrar el Día Mundial de los Derechos de las personas consumidoras. A todos los que se unen a nosotros les damos una cordial bienvenida y les agradecemos que participen en esta actividad que será la única en español en este foro que dura hasta el día viernes. Recuerden que pueden usar el chat para hacer comentarios y preguntas al panel. Úsenlo y también usen el chat para que sepamos quiénes son, de qué organización provienen y de qué país también. Consumers International ideó y pensó este foro de finanzas digitales justas como una manera de poder celebrar este año el Día Mundial de los Derechos de las Personas Consumidoras, analizando, profundizando y dialogando e intercambiando con una gran cantidad de personas y de instituciones, de la sociedad civil, organizaciones de consumidores, gente de gobierno, organizaciones internacionales, empresas, sobre cuáles son los temas que desde la mirada de la protección del consumidor son importantes de debatir y buscar soluciones, diría yo, y buscar ideas en relación a las finanzas digitales. Ustedes saben que las finanzas digitales y las llamadas fintech han tenido un crecimiento enorme en todo el mundo. Entonces esta es la idea de esta sesión en donde vamos a centrarnos en cuál es la realidad de América Latina. Nuestros panelistas hoy son un grupo de personas que tienen una gran, gran experiencia en el tema y con quien vamos a tratar justamente el boom de la fintech en América Latina. Nuestra moderadora hoy es María José Troya. María José Troya es presidenta de la Tribuna Ecuatoriana de Consumidores y Usuarios, pero además es miembro del Consejo de Consumers International. María José es abogada y además tiene una amplísima y larga trayectoria y experiencia en temas de protección al consumidor, no solamente en Ecuador, sino en toda Latinoamérica y en todo el mundo. Y María José va a moderar hoy un panel que está compuesto o integrado por las siguientes personas. Por Edi Alcántara. Edi Alcántara es director ejecutivo de Proconsumidor, el Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor de República Dominicana, es abogado, cientista político y además comunicador y tiene una gran experiencia en temas de participación de la sociedad civil y en temas de protección al consumidor. También nos acompaña Maylin Jo Cruzado, es nuestra más joven panelista, es coordinadora del programa Consumo Joven, perdón, de IPADEC y UNCUREPA en Panamá, pero además es miembro de la red de jóvenes líderes de Consumers International, una red de gente joven hasta 30 años que son el futuro, o nosotros creemos que son el futuro del movimiento de consumidores. También Igor Brito, Igor Brito es director de Relaciones Institucionales de IDEC, la Organización de Consumidores de Brasil. Igor tiene una larga experiencia también tanto en el sector público como en las ONG en relación a la protección del consumidor y además ha dado clases en universidades sobre este tema. Juan Marcelo Estiarribia, que es presidente pro-témpore del Foro Iberoamericano de Agencias de Protección al Consumidor, FIAC. Este foro reúne a las agencias de gobierno de protección al consumidor de América Latina y de España y Portugal y además él tiene o detente a esta presidencia pro-témpore porque es el ministro secretario ejecutivo de SEDECO, que es la Secretaría del Consumidor Insuario de Paraguay. Diego Herrera, que es especialista en fintech del Banco Interamericano de Desarrollo, del BID, Diego tiene una amplísima experiencia en los temas de fintech, en temas de finanzas, en los temas de servicios financieros y además él también coordina una serie de redes, entre ellos de reguladores de servicios financieros en la región y tiene también a su cargo temas relevantes y que tienen mucho que ver con el tema de fintech y los temas que vamos a tratar hoy. Y finalmente a Mauri Martins de Oliva, es director de Sustentabilidad, Ciudadanía Financiera, Relaciones con las Personas Consumidoras y Autorregulación de la Federación Brasileña de Bancos. A Mauri tiene también una larga experiencia, él fue director de Defensa del Consumidor de Brasil en la Secretaría del Consumidor del Ministerio de Justicia de Brasil y durante mucho tiempo y ahora está trabajando en Febraban los temas que ustedes ven ahí. A Mauri va a hablar lo que en general conocemos como portuñol, que creo que es un idioma franco entre todos los que hablamos español y quienes hablan portugués. Y sin ir más y no tomar más tiempo, dejo la palabra a nuestra moderadora María José Trocha. Adelante María José Trocha. ¿Estás? No se te escucha María José, tienes que activar el micrófono. Ya, sí, una pregunta. Veo mi imagen como en foto, pero me imagino que los otros me pueden ver, gracias. Quería darles la bienvenida a todos los panelistas que nos están acompañando ahora y que incluyen varias miradas de esta problemática que vamos a tratar y también a todas las personas de las organizaciones de América Latina que se están incorporando a cada segundo a esta charla que vamos a tener esta mañana, tarde e incluso en Londres ya va a ser cerca de la noche. Estas ventajas que encontramos ahora, gracias a la tecnología, nos permiten recordar que cómo hemos avanzado como movimiento de consumidores, porque quiero hacer un pequeño paréntesis y recordar a todos que el 15 de marzo es el Día Mundial de los Derechos de los Consumidores y que ese 15 de marzo fue cuando Kennedy habló en el Congreso resaltando la importancia de los consumidores. A una compañera nuestra de la Argentina, de Adelco, Claudia, nos hacía acuerdo de esta situación que ahora justamente este 15 de marzo se cumplen 60 años de esas palabras de Kennedy. Entonces no quiero dejar de recordar la razón de nuestra fecha de celebración en Consumers International que entre paréntesis ya tiene también cerca de 62 años de fundado. Por otro lado, el tema que vamos a tratar ahora nos está afectando a todos y nos afecta de manera desigual porque unos consumidores somos más jóvenes, otros somos más viejos, me incluyo entre los segundos, algunos consumidores tienen mayores conocimientos, otros consumidores tienen menos conocimientos de las nuevas tecnologías, hay unos que no tienen conocimiento alguno. Entonces este avance que nos está permitiendo a todos acceder de mejor manera en teoría al sistema financiero también contrae aspectos que tienen exclusión y también aspectos que tienen riesgo. Y por otra parte nos está provocando el hecho de que en muchas de las legislaciones de nuestros países todavía no se han dado los avances necesarios para una adecuada protección a los consumidores frente a las finanzas digitales por miles de motivos en algunos países porque existe falta de legislación, en otros porque existe exceso de legislación, parece mentira, pero a veces el exceso de legislación provoca un entramado, una cantidad de normativa que está superpuesta y que no permite un verdadero acceso. En nuestros países es muy común esto de ir creando legislaciones superpuestas, a veces son muy modernas, pero no son eficientes. Esto incluido con el tema del comportamiento de cada uno de los prestadores de los servicios y por supuesto con la actuación de los derechos reguladores o de control. En muchas ocasiones los controles y las regulaciones resultan ineficientes. Tampoco en muchas ocasiones se da una eficiente participación de las organizaciones de consumidores para provocar una sinergia positiva en lo que es mejorar la situación de los consumidores de fintech y de otros temas en general. El tema es que creo que algo que plantean las finanzas digitales como principio es mejorar la situación de los consumidores, de quienes acceden a este tipo de servicio y promueve la sostenibilidad. Entonces yo creo que para lograr esa sostenibilidad, para lograr ese funcionamiento adecuado y justo, porque estamos hablando de finanzas digitales justas para los consumidores, es el tema de estos cuatro días de talleres que vamos a tener con Consumers International por la celebración del Día Mundial del Consumidor, los derechos del consumidor. Entonces creo que ese propósito de estos encuentros es precisamente lograr una mejor provisión del servicio, de los servicios financieros, en este caso las finanzas digitales. Creo también que es muy importante que podamos tener este espacio porque hay representación de todos los sectores involucrados, los consumidores, los entes de representación de los consumidores a nivel estatal, está presente el sector privado y también están presentes de parte del BID la cooperación, los organismos internacionales, ¿no es cierto? Que están muy interesados en que los avances se implementen de la mejor manera posible. Ya para finalizar, quiero comentarles que Consumers International en el marco de estos esfuerzos ha creado el acelerador de las finanzas. Es un mecanismo, voy a leer su descripción, que dice que nuestra membresía se ha asociado con las organizaciones de consumidores de los países de bajos y medianos ingresos para lanzar este acelerador de las finanzas justas, que constituirá una comunidad única y vibrante de asociaciones de consumidores de estos países y una plataforma para una acción colaborativa de aprendizaje e influencia colectiva en las finanzas digitales para dar forma al futuro, un buen futuro adecuado para los consumidores. El acelerador proporcionará capacitación, nuevos conocimientos y construirá puentes entre los diferentes sectores involucrados. Entonces, creo que en el marco de estos trabajos que estamos realizando desde Consumers International es muy interesante que podamos comenzar con nuestro panel. Por eso le doy la palabra al primer participante, que es Diego Herrera del BID, quien nos dará información y le vamos a pedir que nos hable sobre cuáles son los desafíos regulatorios para la protección de las personas consumidoras y cuáles son los avances que se han dado en este sentido. Muchas gracias. Muchas gracias, María José. Buenas tardes, buenas noches y buenos días a los que les corresponda según el uso horario. Bueno, primero, pues quiero darle las gracias a la Asociación de Consumidores y a todos ustedes que están acá y contarles rápidamente, yo creo que empezar por contarles de qué se trata la industria fintech. La industria fintech esencialmente consiste en una serie de plataformas de servicios digitales que ofrecen productos financieros. Eso es esencialmente en lo que consiste en las plataformas fintech. Y en nuestra región, en América Latina y el Caribe, tenemos un ecosistema que podríamos decir cuando menos vibrante. Estamos hablando hacia el final de 2021 de más o menos dos mil cuatrocientas ochenta y dos empresas, más del doble de las que habíamos contabilizado hace tres años antes de la pandemia desde el Banco Interamericano de Desarrollo. Estas plataformas están concentradas principalmente en los países más grandes de la región, en Brasil y México. Aproximadamente una tercera parte de las plataformas se aloja en Brasil, pero Colombia, Argentina y Chile también tienen ecosistemas que están creciendo día a día. Hay varios segmentos dentro de las plataformas fintech. Los segmentos más grandes son aquellos que corresponden a pagos y remesas. Estamos hablando de que a nivel de nuestra región, aproximadamente un cuarto de todas las plataformas de nuestra región se dedican a pagos y remesas. Más o menos un veinticuatro por ciento se dedican a hacer crowdfunding y préstamos en línea. Un quince por ciento se dedican a prestarles servicios tecnológicos a otras empresas del sector financiero y hay empresas también que hacen gestión de finanzas para empresas, gestión de finanzas para personas seguros, que es uno de los segmentos que más ha crecido recientemente. Entre otros, en todo caso, en la industria de servicios financieros, en fin, que en particular es una industria creciente que recientemente ha tenido éxitos a nivel internacional en cuanto al levantamiento de fondeo. Tenemos ya una serie de plataformas que son unicornios a nivel regional, hay diez unicornios en nuestra región, de los cuales seis son o están relacionados con fintech. Y eso pues muestra cómo el ecosistema viene creciendo y la ventaja para el consumidor de estas plataformas es la posibilidad de recibir servicios o productos financieros que típicamente que típicamente se recibían con la necesidad de la presencialidad, de la presencia física, que ya nos requieren esa presencia física, sino se reciben de manera digital desde la misma, el mismo abordaje, el mismo onboarding del consumidor hasta la prestación del servicio final. Entonces, toda la cadena de valor se hace a través de medios digitales. Esto pues también tiene una serie de retos para los hacedores de política, los reguladores y supervisores del sector financiero que primero no estaban acostumbrados a tener que ver con plataformas de este estilo. Y segundo, en algunos casos han tenido que adaptar sus regulaciones y en particular para los temas que hacen a la defensa de los derechos del consumidor, dada la variedad de segmentos que hay en fintech, pues han tenido que generar mecanismos de protección y por ejemplo, en concreto, las plataformas de crowdfunding que utilizan grupos completos de consumidores, tanto en el levantamiento de recursos como en los inversionistas, como el número de proyectos, pues se han generado regulaciones que obligan a temas como por ejemplo, uno, la revelación de riesgos, es decir, qué riesgos asume un inversor cuando invierte en un proyecto dentro de una plataforma de crowdfunding. Dos, la duración del proyecto. Tres, la rentabilidad del proyecto. Cuatro, el tiempo en el cual van a estar invertidos los recursos, entre otros datos que son de obligatoria referencia para los consumidores financieros y específicamente para los inversores no cualificados. En nuestras regulaciones y en particular en lo que hace a la regulación brasileña y la regulación mexicana, los inversores, digamos de a pie, los retail, los inversores al de tal, pueden invertir en estas plataformas. Y lo mismo sucede, por ejemplo, con otro tipo de segmentos como los seguros o los pagos en donde es necesario revelar información para que el consumidor financiero entienda a qué se está enfrentando y también se han generado regulaciones en donde se obliga a la protección del consumidor desde mecanismos de atención directa por parte de las plataformas. Asimismo, las entidades de supervisión del sector financiero, en los casos, por ejemplo, de México y Brasil, tienen responsabilidades respecto a los derechos de los consumidores y en particular en el caso mexicano, Profeco, que es la entidad encargada de vigilar por la competencia y los derechos de los consumidores, pues tiene responsabilidades directas desde la ley FinTech que de hecho el banco apoyó en 2018. En conclusión, hay unos retos importantes para los reguladores y supervisores en un sector creciente con unos modelos de negocio que no se ajustan a la regulación tradicional y que requieren atención especial. Aprovecho y les dejo en el chat de la conversación los links a nuestras publicaciones. Muchas gracias por su participación, Diego. Le doy entonces la palabra, le cedo la palabra a Juan Marcelo Estigarribia, quien es representante de la FIAC, que está hablando a partir de los entes de protección a los consumidores de la región. A él le queríamos preguntar, ¿cuál es la mirada que tienen las agencias de protección respecto de las FinTech? ¿Y cómo deben establecerse sinergias entre las distintas agencias reguladoras nacionales y entre estos y las personas consumidoras y también las empresas? Muchas gracias, María José. Un saludo cordial a todos los presentes en este encuentro digital. Y por sobre todas las cosas, agradezco la invitación de Consumer International a este foro tan importante que como lo habías manifestado, estamos en una semana muy especial los consumidores de todo el planeta porque el día de mañana, 15 de marzo, se celebra nuestro día, el Día Mundial de los Derechos del Consumidor. Para iniciar, quiero reformular un poco la pregunta en dos partes y destacar dos aspectos. Con relación a la mirada de las agencias de protección al consumidor con respecto a las FinTech, tenemos que tener en cuenta que es una realidad el impacto tecnológico en la provisión de servicios de todo tipo en distintos tipos de matices, potenciado inclusive por redes sociales y el acceso a la información que hoy día cuentan los consumidores a través, por ejemplo, de los dispositivos móviles, que es algo muy permanente y que lo vivimos día a día. Es un hecho que consumidores y usuarios cuenten con herramientas suficientes para investigar, seleccionar, comprar productos y servicios, pero esa facilidad y disponibilidad en la red también podría representar un riesgo potencial ante una eventual publicidad engañosa, contratos de suscripción con términos abusivos, robo de información privada, estafas, entre otras situaciones. Como menciona un catedrático día atrás, había mencionado un docente que es de llamar la atención cuando una plataforma digital que ofrece un servicio es de uso gratuito, pero hay que tener en cuenta que el precio es la propia información que uno va suministrando. Leer detenidamente las cláusulas permiten de alguna manera activar nuestro derecho a elección como consumidores y usuarios que somos. En ese sentido, las instituciones protectoras de los derechos de los consumidores y usuarios deben mantener una posición neutral al respecto de las fintechs como órgano de regulación en materia de protección al consumidor. Las actuaciones se deben aplicar siguiendo el marco legal de cada organismo. Para el caso de Paraguay, ser consumidor final es un detalle, un aspecto muy importante. También contar con la factura de venta y realizar la compra de una manera tradicional. Se puede comentar que aquí en Paraguay tenemos nosotros una institución que es la Dirección General de Firma Electrónica y Comercio Digital, quien es la autoridad competente cuando hablamos de e-commerce. Entonces, la Secretaría de Defensa del Consumidor también tiene esos atributos legales para obtener la relación de consumo y la legitimidad del consumidor por el medio tradicional que realiza ese acto de consumo. Y la otra parte también, cómo establecer sinergia entre las partes. Ese es otro aspecto importante también de la pregunta. Y aquí nosotros, en cuanto a la creación de sinergias entre las partes, la experiencia en Paraguay se da a través de la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera, más conocida como ENIF, que consiste en un plan en el cual se definen los lineamientos estratégicos nacionales sobre la inclusión financiera. Se trabaja muy fuertemente y se focaliza en temas de inclusión financiera. Se cuenta con un decreto presidencial por el cual se establece la Semana Nacional de Educación Financiera, que es la segunda semana de marzo de cada año, con charlas, webinars, sobre educación financiera y finanzas digitales. El objetivo final de la ENIF es reducir la pobreza e impulsar el crecimiento económico en el Paraguay. Esto puede lograrse mejor mediante el aprovechamiento de la fuerza combinada de los sectores público y privado, organizaciones sin fines de lucro y la sociedad civil, con el fin de identificar objetivos realistas y trabajar coordinadamente para alcanzarlos. Se han formado varios grupos de trabajo en este transcurso de línea de tiempo en los sectores de ahorro, seguros, créditos, pagos, educación financiera, población vulnerable y protección al consumidor, vinculando siempre esto a los sectores públicos y privados. Muchas gracias. Muchas gracias a Marcelo por la información que nos han dado. Les recuerdo que para hacer más ágil la conversación que tenemos, les estamos pidiendo que se sigan a cuatro minutos y después vamos a volver a conversar para seguir profundizando. Ahora le pido que nos dé sus opiniones a Igor Brito de IDEC y él nos va a hablar y le preguntamos especialmente sobre los casos de Brasil en relación a FinTech y los servicios financieros digitales y qué deben tener en cuenta las personas consumidoras a la hora de contratar con ellas. Le doy la palabra entonces a Igor. Gracias María José, un saludo a todos y todos que nos escuchan y también un saludo muy especial a todos los compañeros de Consumer International, en especial a nuestro colega Antonino. Gracias por la invitación y la oportunidad para el DEC. Bueno, sobre el caso de la FinTech en Brasil. Bueno, en Brasil las FinTechs fueron reglamentadas como instituciones financieras por una ley del año de 2013 y desde entonces a cada día surgen nuevas instituciones cadastradas como FinTechs como una especie de un boom, de una explosión en el contexto de la pandemia también en los últimos años. Porque, por ejemplo, solamente entre el periodo de diciembre de 2020 hasta el diciembre del último año de 2021 surgieron en Brasil más de 400 aproximadamente o exactamente 424 nuevas startups en el sector financiero, totalizando hasta ahora 1.264 FinTechs actuando efectivamente en Brasil. Y aquí las instituciones que actúan como FinTechs actúan de una manera muy diversificada. Por ejemplo, el 16% de estas FinTechs son de la área del crédito, unos 15% son empresas que aquí llamamos de empresas de medio de pagamento, de pago, medio de pago. Unos 14% son compañías que son en tecnologías de back office. 9% son de servicios digitales y hay unas otras 8% que son identificadas como de tecnología. Y sin embargo, la fiscalización de la FITEC por el Banco Central, en nuestra perspectiva de la Organización de Defensa del Consumidor, es precaria, no está tan buena como la evolución de este mercado en Brasil. Y en conjunto con esto, surgieron también, ha sido lanzado por nuestro Banco Central en 2021, que está en implementación todavía, el sistema financiero abierto, el O-Banking, que es un sistema financiero abierto para la posibilidad de las personas consumidoras poder intercambiar, cambiar, compartir, cambiar informaciones entre las diferentes instituciones autorizadas por nuestro Banco Central y movimentarse sus cuentas bancarias en distintas plataformas. Pero con este Open Banking, que potencializó el ambiente para la creación de nueva FITEC en Brasil, los consumidores, por un lado, ganan el poder de decisión, pero también se tornen víctimas potenciales para el acoso de las instituciones y la oferta de productos y servicios. Esta iniciativa, por ejemplo, es muy buena, pero es necesario una atención muy especial en la implementación para que los consumidores sean debidamente informados por todo el proceso para su mejor decisión. Y finalmente, María José, sobre la pregunta que nos hace, sobre qué deben tener en cuenta las personas consumidoras en la hora de contratar con la FITEC. Bueno, considerando que cada día surgen en Brasil nuevas FITECs, es importante que la persona pueda confirmar antes de hacer transacciones de valores si la empresa, si la compañía, si la institución está debidamente registrada en el Banco Central o en otro país, en el órgano de fiscalización y regulación de este tipo de institución que aquí en Brasil es el Banco Central, imagino que también en otros países también. Y una otra cosa que las personas deben tener en cuenta es que deben hacer una comparación entre el servicio ofrecido por la FITEC con los paquetes de servicios ofrecidos por su banco tradicional para poder elegir aquel que ofrece una condición mejor para sus demandas, para sus intereses. Y finalmente, es importante que la persona pueda confirmar, verificar si la institución financiera tiene, disponibiliza, ofrece un canal de servicio para reclamos, para informaciones, para dudas, para todo tipo de problemas, porque casi contrario, podrá enfrentar grandes dificultades al intentar solucionar un problema, una reclamación u otra cosa que necesita. Y esta es una realidad de estas empresas aquí en Brasil. Podemos hablar un poco de esto después, en la segunda parte, sobre las dificultades que las personas tienen en Brasil de hacer contacto con esos canales de servicios, incluso en los bancos tradicionales, más especialmente en las empresas nuevas, pequeñas fintechs que surgen en Brasil, y a veces no hay ningún medio de contacto para este tipo de atendimiento. Bueno, es esto en mi cuatro minutos. María José, muchas gracias. Gracias. Muy buenos consejos, además, que nos has dado para saber cómo aproximarnos a esta especie de selva que puede convertirse la fintech. Porque en el fondo lo que los consumidores queremos y necesitamos son certezas, conocimiento, seguridad. Bueno, el panel está planteado de la siguiente manera. Los tres primeros que intervinieron, les vamos a dar el chance de tener una nueva intervención y les voy a sugerir algunos puntos y ustedes me dicen quién quiere hablar para después que una vez terminamos esta segunda ronda, seguimos con los otros tres panelistas. Así que vamos a ver que aquí hay unas preguntas que nos han sugerido y que vamos a hacerlas públicas. ¿Cuáles son, de acuerdo a su criterio, los beneficios de la fintech para los consumidores? Eso le podríamos preguntar tal vez a Diego Herrera. Algo nos estuvo hablando de eso. Y si algún otro quiere opinar, también queda abierto a... No sé si Diego está ahí, sí, sí está Diego, sino que estaba sin la pantalla. Sí, por supuesto. Yo creo que los beneficios son muchos. Solamente para empezar voy a citar datos concretos que tenemos de estudios que hemos venido haciendo con la Universidad de Cambridge desde hace más o menos unos seis a siete años. Y voy a hablar específicamente de las plataformas de crowdfunding. Para el año, para el cierre de 2020, aún no tenemos los datos de cierre de 2021, pero para cierre del 2020 teníamos que las plataformas de crowdfunding a lo largo y ancho de nuestra región habían generado algo así como 5.270 millones de dólares en originaciones. El 87% del total de originaciones se destinaron a micro, pequeñas y medianas empresas de nuestra región que de otra forma, de acuerdo a otro estudio que vamos a publicar el próximo 26 de abril, no habrían podido obtener financiamiento a través de los medios tradicionales. Hay, en todo caso, un importante gap, una brecha importante de financiamiento para nuestras MIPIMES de más o menos el 30% del Producto Interno Bruto de nuestros países. Y las fintechs se potencian como parte de la solución para el financiamiento de MIPIMES. Otro ejemplo que tenemos en nuestra región, pues, es todo el tema de pagos y en particular lo que viene sucediendo en Brasil con PIX, un sistema de pagos generado por el Banco Central, en donde más o menos unas 20 plataformas de fintech de un total de 690 instituciones financieras, pues, vienen participando. Allí lo importante es que, pues, a través de este sistema y de la participación e inclusión de la oferta y también de la participación e inclusión de la demanda, se ha logrado contar con niveles de inclusión de más de 109 millones de personas, un poco más de 250 millones de llaves que permiten a las personas hacer transacciones mensualmente y estamos hablando de algo así como 1.200 millones de transacciones mensuales. Las fintechs tienen además beneficios en materia de tarifas, tienen beneficios también en materia de conveniencia y, de nuevo, volviendo al estudio de Cambridge, parte de lo que mencionan las micro y pequeñas empresas como una característica de lo que las fintechs ofrecen, pues, está primero un mejor servicio, segundo, rapidez en la transferencia de fondos y, tercero, la posibilidad de recibir capacitación e información acerca de, por ejemplo, cómo presentar estados financieros entre otros tipos de documentos para poder acceder a crédito que, de otra forma, entidades tradicionales no estarían en capacidad de ofrecer. Es decir, los beneficios de las fintechs son amplios en materia de inclusión financiera. Muchas gracias, Diego. Ahora yo quiero hacerle una pregunta, una nueva pregunta a Marcelo, porque Marcelo mencionó algo muy importante en su exposición y que es algo en lo cual nos marca el campo en el cual vamos nosotros a comentar en esta reunión. Es el hecho del consumidor final, porque cuando estamos hablando desde los consumidores, es muy importante lo que está pasando en todo el mundo de las fintechs, en el mundo empresarial, en todos los aspectos, y cómo podemos interactuar y las sinergias. Pero cuando hablamos de nosotros los consumidores, estamos hablando del consumidor final y de los derechos de los consumidores finales, que no son los derechos ni las obligaciones del resto de ciudadanos de los diferentes roles que nosotros mismos tenemos en nuestras actividades cotidianas. Entonces, yo le pregunto a Juan Marcelo, ¿cuáles son las acciones que deberían aprenderse o aumentarse para conseguir un mayor acceso de las personas consumidoras a los servicios financieros digitales? ¿Y cuáles son los elementos que tienen que tomarse en cuenta para su debida protección y reparación? Gracias, María José. La verdad que es muy importante esta pregunta, por sobre todas las cosas, como ente regulador para nosotros es muy importante precautelar el derecho a la información de los consumidores. Ese es un pilar fundamental cuando hablamos de derechos de consumidores y consideramos que es importante la creación de un marco normativo para las fintechs. También instar la creación de centros de atención a consumidores y usuarios en las instituciones financieras, ya sean reguladas o no reguladas, que permitan evacuar de manera fácil y oportuna las dudas, inquietudes y reclamos, demostrando una respuesta proactiva en primera instancia. Implementar de manera efectiva el costo total de crédito, que para nosotros es un instrumento de transparencia ante recargos en las operaciones financieras. También algo muy importante que es el trato justo ante cancelaciones o anticipos de cuotas en créditos para la no consideración de intereses no vencidos o no devengados. Y por último, pensamos algo muy preventivo justamente para plasmar esa proactividad, el establecimiento de manuales de buenas prácticas comerciales, manuales de protecciones de datos. Para nosotros es muy importante también que empresas se adhieran a este tipo, proveedores se adhieran a este tipo de instrumentos que también puedan hacer que el derecho del consumidor no se vea vulnerado en muchas instancias. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Marcelo. Ahora le voy a preguntar a Igor, un tema que nos tiene siempre en América Latina que es muy importante y que considero que tal vez a partir de la fintech se ha ido profundizando, ¿y qué es el sobreendeudamiento? Porque las personas acceden por estos mecanismos quizás con mayor facilidad a contraer préstamos. Entonces, ¿cómo lidiar con esta situación y cuáles son algunas características del sobreendeudamiento en América Latina, en el Brasil y cómo IDEC previene estas situaciones? Gracias, María José, por la pregunta y seguro que esta es una preocupación de las principales aquí en Brasil que deben ser llevadas en cuenta en la regulación también. Entonces, quizás al contestar esta pregunta a usted, puedo contribuir con las otras también que mis compañeros ya muy bien han contestado. Porque de verdad es claro que la competencia con los bancos tradicionales, las instituciones institucionales hacen con que las instituciones digitales muchas veces pueden presentar un servicio con un custo más bajo para el consumidor y puede promover la facilidad de acceso para el consumidor, porque la persona consumidora que tiene dominio del lenguaje digital y desarrollar, desarrolla también la inclusión financiera y digital de este público y pueden, de verdad, estamos de acuerdo en que pueden actuar como la promoción de la educación financiera. Pero hay una cuestión muy importante que está muy, muy bien, muy relacionada con la cuestión del sobre deudamiento, que es la cuestión de la calidad de la Internet en estos países también. Porque, por ejemplo, una investigación que IDEC ha hecho con otras organizaciones aquí en Brasil nos ha demostrado que 47% de las personas que han participado en esta investigación en las clases más bajas, las clases D y E, las clases más bajas de la economía, dejaron de hacer alguna transacción financiera porque no tenían acceso a la Internet en razón de los modelos de paquetes de dados que son ofrecidos a ellas. Son accesos muy limitados a la Internet. Y existen también públicos muy diferentes con necesidades y demandas muy diferentes también que precisan ser contemplados y observados cuando esos servicios de las Mitex son ofrecidos para las personas, especialmente, estoy diciendo, las personas más vulnerables, que son las personas que corren más riesgos de estar en una situación de sobre deudamiento. Y en este punto, a veces, el problema es el riesgo del sobre deudamiento. Es que a veces las condiciones ofrecidas por la Fintex son peores que aquellas condiciones ofrecidas por los bancos tradicionales. Y la Fintex puede ser que esté ofreciendo intereses más elevados. En portugués son los juros, los juros, pero creo que en español son los intereses, ¿verdad? Son los intereses más elevados. O sea, es un costo muy, muy más, está muy más caro para las personas. Por ejemplo, tenemos aquí en Brasil un caso de una fintech que estamos haciendo reclamaciones y peticiones contra este modelo, que es una compañía que ofrece crédito para las camadas más pobres de la población, más bajas de la población en la economía. Y les exige de estas personas como garantía la línea del telemóvil. Y los intereses son tan caros que llevarán a estas personas al sobre deudamiento. Y estas personas, como derrán su garantía en la línea telefónica, la cobranza cuando están endeudadas, no tendrán acceso a su línea telefónica de telemóvil porque ha sido dada como una garantía. Y claro, esas personas no tienen información sobre eso. Entonces, por ejemplo, finalmente, muchas de las fintechs están haciendo en Brasil promesas falsas, no verdaderas, engañosas, de que van a atender las demandas de todas las personas consumidoras. Pero, sin embargo, desarrollan productos y servicios de calidad baja, de mala calidad y mala calidad y que están con seguimiento para una parte de la población que está excluida en el sistema financiero tradicional. Pero están más expuestas también de un sistema de crédito engañoso, abusivo. O sea, son empresas que inician su operación en el mercado utilizando una publicidad engañosa para tener más ganos en prejuicio de las personas más pobres que se quedan más endeudadas. Muchas gracias, Igor. Bueno, vamos ahora a dar paso a la segunda parte del panel y les quiero, perdonen que les insista, pero por favor, tratemos de ocupar los cuatro minutos y en los siguientes cuatro minutos que tenemos van a poder terminar, tal vez, de desarrollar las ideas tan importantes. Yo sé que esto es muy, muy interesante, a todos nos llama mucho la atención y estamos obteniendo muchos conocimientos con sus participaciones. En el segundo grupo, entonces, pido a... va a ser el ProConsumidor Ipadecu. Entonces, quiero pedirle a May Lin Ho que nos comparta cuál es su visión sobre las nuevas generaciones en relación a los servicios financieros digitales y cuáles son los desafíos que estas plantean en general y particularmente para su país, Panamá, por supuesto. Bienvenido. Muy buen día, doctora. Gracias por la oportunidad. Gracias también a la organización Consumers International por dejarme estar aquí presente. Ok. Para empezar, Panamá es uno de los más importantes centros financieros y bancarios internacionales de la región de Latinoamérica y el Caribe. Esto se debe más que nada a la gran cantidad de bancos con licencia general, internacional y las oficinas de representación que operan desde nuestro país. Ahora bien, también contamos con un excelente mercado financiero, el cual esto es un pilar fundamental en lo que es el desarrollo y crecimiento de nuestra economía para la creación, desarrollo y funcionamiento de las soluciones y empresas fintech. Estas mismas, para que cumplan con las normas nacionales e internacionales, de manera que nuestro sistema bancario y financiero se pueda mantener de una forma competitiva. Y pues, a su vez, esta misma continúe con su labor de supervisión en contra de las actividades de lavado de dinero y relacionadas con el terrorismo. Actualmente, yo tengo 19 años de edad, estoy dentro del rango de personas jóvenes y les puedo asegurar que la gran mayoría de nosotros no somos lo suficientemente conscientes a la hora de gastar, sino que vemos las consecuencias cuando sumamos los gastos pequeños que hemos hecho en el día y nos llevamos con la sorpresa que no es la mejor manera de llevar, por decirlo así, no es la mejor manera de manejar nuestros gastos. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. Podemos tener un producto similar en la casa, pero lo compramos porque está más barato o porque se ve más bonito, por decirlo así. Entonces, las fintech en Panamá son los emprendimientos jóvenes que hasta hace algunos años pues se encontraban solamente en etapas de gestación. Hoy, la elevada penetración de dispositivos móviles inteligentes han creado una oportunidad para el surgimiento de nuevos modelos, los cuales permiten lograr las soluciones de financiamientos mucho más eficientes y menos costosas. Cabe recalcar que el medio de pago más popular entre la juventud es el pago contra el reembolso, es decir, la banca online y la banca móvil. Como un ejemplo de fintechs panameñas, tenemos una plataforma que se llama Paycady, la cual es una plataforma que se define como fintech de servicios de empresas. Lo curioso de esto es que esta fintech fue creada por tres jóvenes a tan solo a sus 20. Estos mismos que se adelantan a las tendencias futuras de la banca y finanzas. Para finalizar, esto como lo he mencionado anteriormente, en los últimos años han rompido una serie de aplicaciones móviles financieras muy innovadoras que otorgan a los consumidores un mayor control sobre sus gastos y finanzas. Este proceso de democratización financiera impulsado por las fintech proporciona una solución de manera más rápida y efectiva, además de poder asegurar unos costes mucho más bajos. El uso de la tecnología pues da lugar a la adquisición y conocimiento de un número de datos y por lo tanto, este mismo incrementa el valor de la información proporcionada por los usuarios y la tecnología mediante la utilización de algoritmos, un mejor análisis comercial y por ello, ofrecer un mejor asesoramiento a los consumidores o que repercute también una mayor seguridad a la hora de realizar cualquier compra o transacción económica. Todo esto teniendo siempre en cuenta las necesidades de los consumidores. Esas soluciones de carácter tecnológico pues que se ven implementadas cada día deben abogar por una máxima seguridad acompañadas también con un impulso regulatorio que ponga por delante la protección de los consumidores. Actualmente en Panamá se está viendo mucho lo que es el proceso delictivo en contra de los usuarios de servicios financieros. Esto básicamente se basa en que los estafadores pues copian el formato de los correos de los bancos y les hacen llegar a la víctima el correo haciéndose pasar como ya mencioné anteriormente como el banco y les piden el número de tarjeta con la contraseña a lo que varias personas han caído en estas trampas. Muchas veces la víctima no se percata de este tipo de acciones pues ya que no hay un sistema de alerta inmediato. La digitalización juega un rol muy importante ya que también está ofreciendo una mayor eficiencia de los servicios y un aumento de las funcionalidades ofertadas por el sector algo con gran impacto en los derechos y ventajas de los consumidores. Muchas gracias. Gracias Meiling y ahora le voy a pedir que nos acompañe a Edy Alcántara él está en representación de Pro Consumidor en República Dominicana y le vamos a pedir que nos hable y nos conteste algunas inquietudes especialmente relacionadas con los desafíos de los reguladores de protección de las personas consumidoras en relación a estas nuevas realidades y si tienen algunos ejemplos de trabajo de algún trabajo realizado que vincule en su país a FinTech muchas gracias gracias a ustedes a Consumo Internacional por habernos invitado al foro de finanzas digitales justas con este tema el mundo a la FinTech en América Latina lo he escuchado detenidamente a todos ustedes yo quiero primero comenzar diciendo que consumidores siempre hemos dicho aquí en la República Dominicana que somos todos en cada uno de los respectivos estados a nivel universal a nivel mundial hay quienes están segmentados por diferentes tipos de servicios o consumo de otra categoría o rubro diferente pero en definitiva todos somos consumidores y es un lema que nosotros hemos enarbolado aquí en la República Dominicana para nosotros proteger con mayor efectividad los derechos de cada uno de nosotros de todos los consumidores que somos todos en este caso lo decimos en la República Dominicana yo quisiera comenzar con una frase de Daniel Materon de la RAP Credit International que ha dicho que las fintes antes eran una promesa era una promesa ahora son una realidad y los países como nosotros en este caso voy a hablar primero de la República Dominicana nosotros tenemos un rezago en lo que tiene que ver con el avance de este tipo de comercio digital en la República Dominicana y la creación de normativas que garanticen los derechos de los consumidores que hacen el uso de la plataforma para sus transacciones financieras nosotros si bien tenemos normas específicas que se refieren a acontecimientos que desglosados cada uno de los hechos que se pueden considerar tipificativos cuando se fragmenta o se estiman los derechos de los consumidores como la ley de telecomunicaciones la ley monetaria y financiera etcétera etcétera nosotros no tenemos aquí y estoy convencido que la mayoría de los países de la región no tienen es un mecanismo de generación de normas directas y específicas con relación al avance que van teniendo las fintes en cada uno de los estados me explico creo que a la velocidad en el que van los negocios financieros digitales universalmente en este caso voy a referirme a los de la región yo creo que la creación de normativa para garantizar los derechos de los consumidores vamos muy rezagados en estos momentos yo debo decir y estoy convencido que la mayoría de los estados también que hoy estamos discutiendo ese tema nosotros no tenemos una norma específica que pueda sancionar aquello que haciendo uso de las diferentes plataformas financieras pudieran en algún momento optimar los derechos de los consumidores y acarrearle entonces algún tipo de régimen de consecuencia que aplicado pudieran servir como ejemplo para que otros no se incentiven a afectar o optimar los derechos de los consumidores cuando hacen uso de este tipo de plataformas en este momento universalmente entiendo y según el informe del Banco Mundial el 20% de la población universal ya usamos aparatitos inteligentes pero solamente un 3 o un 4% son los que están utilizando este tipo de herramienta para sus transacciones financieras y creo que eso se debe a la desconfianza que todavía existe porque no hay normativas específicas reitero que pueda sancionar en cada uno de los diferentes estados de acuerdo a la categoría y de acuerdo a algún de este tipo de servicios y esa desconfianza es la que ha propiciado que tal vez no avancen un poquito más el interés de los ciudadanos de incorporarse a este tipo de transacción porque no entienden la garantía suficiente porque no existe una norma específica que pueda sancionar aquellos que puedan timarlo en sus derechos y yo creo que más que nosotros discutir y decía creo que el representante el presidente de la FIAT que decía bueno es que hay quienes prefieren acudir a la transacción tradicional por el tema de la desconfianza es que existen normativas específicas no sectoriales que solamente se refieren a los acontecimientos accesorios de lo que son las transacciones financieras pues generaría mayor confianza para aquellos que tienen posibilidad de acceder a las plataformas para todas sus transacciones y comercio desde el punto de vista electrónico hablo de las transacciones financieras yo proponía el día 5 y 6 de julio creo que en la mesa de la UNTAC si mal no recuerdo que también se tienen que crear acuerdos internacionales para que se puedan garantizar los derechos de los consumidores en las transacciones transnacionales porque no existe un marco normativo de la república dominicana la mayoría de transacciones que se dan desde el punto de vista financiero en la república dominicana pudiéramos encontrar elementos en esas leyes sectoriales para nosotros proteger gradualmente los derechos de los consumidores pero cuando existen transacciones transnacionales no hay manera de que podamos garantizar los derechos de los consumidores y la economía mundial que independientemente de que no querramos entenderlo así ya está interconectado por ende también el mercado el mercado también el mercado transaccional también habrá de estar interconectado en los próximos 20 años por ende se necesitan normas de protección a los derechos del consumidor en este tipo de transacciones a través de la plataforma pero también crear mecanismos internacionales que le garantice los derechos a los consumidores en todo este tipo de comercio transnacional y yo creo que una debilidad que tenemos como país nosotros en la República Dominicana debo decirlo porque no vamos a utilizar tampoco este foro para nosotros plantear soluciones a todos los países de la región que nosotros no tenemos como Estado en la República Dominicana sino tratar de que esto constituya como una especie de aporte para que podamos pensar en que no tenemos nosotros la posibilidad de proteger los derechos de los consumidores si nosotros nos basamos solamente en las leyes sectoriales que han sido creadas para temas específicos y que a veces las utilizamos para procurar defender los derechos de los consumidores y tenemos muchas limitaciones en ese sentido y por eso nos exige más cuando hay ciudadanos que son afectados en este tipo de comercio pero no tenemos un marco normativo que nos permita a nosotros garantizar los derechos de todo aquello que utiliza la plataforma para sus transacciones financieras muchas gracias muchas gracias a Eli Alcántara de Proconsumidor República Dominicana ahora le pido que nos acompañe con sus opiniones a Mauro Oliva de Ferabank es muy interesante ver también la perspectiva de los prestadores de los servicios y de la organización bancaria brasileña digamos de la organización de bancos brasileños en la federación ¿cuáles son los desafíos le diríamos a Mauri que la digitalización de los servicios trajo para los bancos tradicionales y cómo piensa que debe ser la regulación de los servicios financieros digitales que respeten a las personas consumidoras muchas gracias María José buenas tardes a todos diferente do meu colega Igor peço desculpas mas yo no falo español entonces voy seguir en portugués ya peço desculpas inicialmente quiero agradecer al caro Antonino y a Consumers International por el gentil convite hecho a Febraban también cumprimentar aquí todas las organizaciones de consumidores presentes un placer reencontrar varias delas que yo tuve el placer de trabajar en conjunto y también cumprimentar todos los palestrantes es un placer de dividir este panel con estos especialistas bueno creo que hoy nosotros tenemos en Brasil y acredito en toda Latinoamérica un nuevo perfil de consumidor que busca conveniencia a comodidad a expectativa y necesidad de los clientes Es interesante que tenemos una pesquisa anual, que se llama Pesquisa de Tecnología Bancaria, y del año pasado, de los 103 bilhões de transacciones bancarias, 67% de ellas fueron realizadas por internet o celular. Y el celular, el celular, ya es el canal preferido del consumidor. Y apenas 3,3% de esas transacciones fueron realizadas en los canales presenciales, en los canales físicos, que son las agencias bancarias. No es a toa que el sector bancario brasileño investe mucho en tecnología, todo año investe algo en la orden de 25 bilhões de dólares, aproximadamente 5 bilhões de dólares. Y siendo que 2 bilhões de dólares es para seguridad cibernética. Ya fue mencionado aquí que un gran desafío es la prevención a fraudes, vazamiento de datos. Entonces, esto también consome un valor bastante importante de recursos. Y aquí, es importante destacar que, en nuestro caso, los bancos estuvieron siempre en la frente de la industria bancaria, con la implementación de chips en cartones de crédito, uso de tokens, biometría, para asegurar el acceso a la cuenta, a Internet Banking, en aplicativos. Entonces, esta inovación siempre hizo parte también de los bancos tradicionales, los bancos del Brasil, de una forma general. Claro que la digitalización en nuestro país, así como en todos los otros, ganó mucha fuerza durante la pandemia. Esto fue evidenciado con el lanzamiento de nuevos servicios, como o PIX, que es la nueva plataforma de pagamentos electrónicos, creado por el Banco Central, y que, en el fin del año pasado, atingió a marca de 1,4 bilhões de transacciones, demostrando que el brasileño también está se acostumando y gusta de interagir con tecnología. Como el Diego Herrera mencionó, los datos son bastante impresionantes. En apenas un año, 105 millones de personas hicieron pagamientos instantáneos por el PIX, que movimentó, en un año, 4 trilhões de reais. Y los bancos contribuyeron para el suceso del PIX, también están ayudando el Banco Central en la implementación del Open Banking, ahora hasta llamada de Open Finance, que va también auxiliar el consumidor con el surgimiento de nuevos productos y servicios. A digitalización amplía también el acceso a productos y servicios bancarios, y entiendo que también contribuye para la reducción de desigualdad. El pagamiento del auxílio emergencial, por ejemplo, pago a la población más carente del Brasil durante la pandemia, tuvo como efecto inmediato la abertura de millones de nuevas contas bancarias, fueron 60 millones de beneficiarios no Brasil, siendo que 14 millones no tenían relacionamiento anterior con los bancos y fueron incluídos en el sistema bancario. Y por fin, la digitalización también nos auxilia en la educación financiera. En novembro del año pasado, lanzamos en conjunto con nuestro regulador, el Banco Central, una nueva plataforma de educación financiera, abierta y gratuita a todos los ciudadanos, y en estos poco más de tres meses, ya tenemos más de 70 mil usuarios. Esta plataforma usa inteligencia artificial y ofrece al consumidor recomendaciones de un contenido personalizado, de acuerdo con el perfil y con el problema financiero de cada consumidor. Y también trae, acoplado, un índice de salud financiero del brasileño, que es un índice nuevo, en que el consumidor puede hacer un autodiagnóstico para identificar sus vulnerabilidades y también se comparar a otros brasileños de misma edad, segmento y región. Para finalizar, en relación a los desafíos regulatórios, con la entrada de nuevos players en el sector financiero, como las instituciones de pagamiento, hay un tema importante que viene siendo discutido, que es el equilibrio regulatorio. El diagnóstico es que los beneficios regulatórios hoy, como menores custos de capital y observancia, por ejemplo, estaban contemplando, no apenas pequeñas fintechs, sino también otras empresas que se tornaron de gran porte y actividades semelhantes a los bancos tradicionales. Y en este contexto, hemos colocado en debate la existencia de este desafío, de esta simetría regulatória, y el sector y el regulador han enfrentado estos desafíos, esta discusión. Ano pasado, por ejemplo, las instituciones de pagamiento fueron obligadas a tener formalmente políticas de relacionamiento con el consumidor. Esta obligatoriedad ya existía para los bancos tradicionales hace algún tiempo. Entonces, hemos avanzado en este sentido. Quiero agradecer muchísimo la atención y fico aquí también para las preguntas. Gracias. Muchas gracias, Mauro. Bueno, es muy interesante la perspectiva desde Ferabán. Ahora tenemos, en realidad estamos un poco cortos de tiempo y hay algunas preguntas del público, pero también quisiera dar la oportunidad a estos tres panelistas que han estado en el segundo grupo, si quieren hacer algún otro comentario. Por ejemplo, a Maylin, yo le preguntaría cómo ve la relación de, o sea, cómo ve la inclusión de todos los sectores en la fintech. Cómo ve la situación, por ejemplo, de las personas, así como ellos son muy jóvenes, cómo ve la situación de las personas mayores. Cómo puede darse una sinergia entre los jóvenes y los mayores para que estas personas que, de alguna forma, por la edad, por la educación, están excluidas. ¿Qué opiniones tiene en ese sentido? Ok. Esto, desde mi punto de vista, es necesario tener una inclusión mucho más amplia, ya que esta misma permite a las personas guardar dinero y poder enviar y recibir pagos. Esto también es más probable que en calidad de titulares de cuentas, las personas usen otros servicios financieros, ya sea como créditos seguros, para poder iniciar y ampliar negocios. También no está mal invertir en educación o salud, gestionar riesgos y sortear crisis financieras, todo lo cual pueda mejorar su calidad de vida. Enfocándonos mucho más en su pregunta, siento que a los jóvenes, bueno, tanto jóvenes como personas ya adultas, siento yo que debemos de saber manejar mucho más nuestros ingresos y no estar inconscientemente. Porque en mi participación, hace un par de minutos, dije que los jóvenes ya estábamos inconscientemente y luego vemos los resultados a la hora ya de sacar las cuentas. Pero así como nos pasa a los jóvenes, bueno, los adultos también saben controlarse más moderadamente. Pero también hay cierto porcentaje de personas adultas que obviamente no saben manejar muy bien sus ingresos y también gastan inconscientemente. Siento yo que estaría mucho mejor empezar por la educación financiera, tanto en escuelas como ya en personas ya egresadas de la escuela. También siento yo que no está de más buscar día a día noticias sobre esto, información sobre esto para poder tener un buen uso de estas mismas. Muchas gracias. Muchas gracias, Maylin. Ahora, hay una pregunta que está dirigida directamente desde el público y que se refiere justamente a EDI. Y dice, ¿cómo van a impulsar el crecimiento de las fintech de crédito digital en República Dominicana protegiendo a la vez los derechos de los consumidores? Como es un tema muy preciso, se lo paso a EDI para que lo responda. A la vez que quería relevar en su exposición cómo él habló de la necesidad de acuerdos internacionales. Yo creo que ese es el futuro. No sé si tal vez quiere dar unas dos pinceladas al respecto. Gracias. Gracias, gracias. Miren, en la República Dominicana ha habido un crecimiento importante de las fintechs. Se formó una asociación de fintechs aquí en el año 2018 y de 19 empresas. Ya al año 2021 teníamos más de 50. Es decir, que el crecimiento es importante. Nosotros hemos tenido intercambios de impresiones para tratar de generar confianza entre el consumidor y los propietarios o representantes de las fintechs en el país. Y eso ha generado una serie de mecanismos fiables que le permiten al consumidor y al proveedor intercambiar en diferentes aspectos y generar confianza en ese tipo de transacciones. Y yo creo que ahora mismo, como anteriormente decía, que los marcos regulatorios con relación a puntos específicos y concretos de defensa de los derechos del consumidor son carentes en la mayoría de los países de la región. Bueno, nosotros lo que hemos estado abogando, porque las instituciones como la nuestra, para nosotros sumarnos a lo que es el boom financiero, que es una realidad, como yo decía anteriormente, que había dicho Daniel Materón. Pero en la República Dominicana nosotros estamos procurando la creación de mecanismos que pudieran motivar a los legisladores nuestros a generar, crear, aprobar iniciativas legislativas en procura de defender al consumidor en este tipo de comercio específicamente que nosotros, al que estamos haciendo referencia. En el tema de los acuerdos internacionales, es producto de que, como anteriormente había dicho, que la economía mundial está interconectada. Así también los mercados están interconectados, no en su totalidad o en su generalidad, pero habrán de estar interconectados en el futuro. Por ende, para garantizar los derechos de un consumidor cuando pueda realizar algún tipo de convenio internacional donde el proveedor esté fuera del territorio, en este caso de la República Dominicana, tenga garantizado sus derechos cuando han sido optimados por el proveedor. No existe mecanismo, no existe norma en ningún país que pudiera garantizar eso. Y yo por eso hemos hecho la propuesta en los foros internacionales, porque cuando se ha podido resolver algún tema de una transacción transnacional desde el punto de vista financiero y con la intervención y la voluntad expresa de algún colega en un país donde el proveedor se ha negado a dar respuesta a la estimación de un derecho a un consumidor en territorio dominicano. Y ellos se han brindado para que se pueda resolver el tema, pero no existe un marco regulatorio, no existe. Y un marco regulatorio local no resuelve el tema, porque los locales tenemos nosotros que procurar crear las diferentes normas. Ahora, los convenios internacionales a través de los organismos que nos agrupa todo, como el caso de consumo internacional, ojalá y pudiera existir algún tipo de acuerdo avalado por cada uno de los estados para que nosotros podamos tener garantizados los derechos de los consumidores, los acuerdos financieros transnacionales que se están produciendo, se producen y a medida que el tiempo vaya pasando, es una realidad de que van a aumentar. Muchas gracias. Muchas gracias, Edi. Muy interesante. Ahora, yo le quiero preguntar a Mauri, ¿él cómo ve el tema de la posibilidad de la compensación que se dé a los consumidores por los problemas producidos, por el uso de las nuevas tecnologías, especialmente cuando se refiere a las seguridades que se prestan por consumos o por tarjetas de crédito, que probablemente están vinculadas a la banca también, o otro tipo de compras, o incluso en relación a inversiones que pueden resultar no muy seguras? María José, muy buena pregunta. Nos criamos un modelo de autorregulação bancaria que endereza varios assuntos, entre ellos este, que es un derecho de arrepentimiento para el consumidor cuando desiste de una contratación de crédito a distancia. Este es un de los compromisos voluntarios que avanzamos en Brasil en el modelo de autorregulação bancaria. Este es un modelo interesante porque surgió de un diálogo con los órgãos de defensa del consumidor, que en Brasil es la Secretaría del Consumidor, PROCONS, y también, inclusive, del diálogo que tenemos con el IDEC, y de ese diálogo surgió un modelo de autorregulação bancaria, en el que los bancos se comprometen a ir além de lo que ya está dispuesto en el Código de Defensa del Consumidor. Entonces, él acaba endereciendo una serie de desafíos. Por ejemplo, tenemos un compromiso de autorregulação voltado a contratación de crédito por medios remotos, o sea, por internet, por cajas electrónicos, por mobile, y aquí reitera ese compromiso, la importancia del crédito responsable. Él también tiene ese tema que mencioné, la devolución de valores, caso el consumidor se arrependa. También tiene mecanismos que asegurem la transparencia de costos, justamente porque, a veces, hay consumidores que aún no están habituados a las contrataciones digitales. Y también tiene otros mecanismos de confirmación de operaciones, por ejemplo, la dupla confirmación, en el momento en que se concluye un crédito. Un otro compromiso de autorregulação también es voltado al tema de protección de datos personales de consumidores, es un tema también muy importante en este momento digital que nosotros vivimos. Nosotros tenemos, en Brasil, una ley general de protección de datos, y desde el año pasado, nosotros tenemos también una autorregulación que va além de lo que está dispuesto en la ley, y aperfeiçoa, inclusive, las prácticas bancarias. Criamos la obligatoriedad de los bancos de tener programas internos de governanza para protección de datos personales a sus clientes y también que tengan una clareza de los canales que están a disposición de los consumidores para reclamos, para dúvidas, entre otras, una serie de compromisos que están en nuestra autorregulación. Gracias, Amaury. Bueno, ahora tenemos un espacio para preguntas y respuestas, preguntas del público, de quienes nos han estado siguiendo. Les puedo decir que en algún momento tuvimos casi como 75 más personas que nos estuvieron siguiendo de toda América, lo cual es muy importante que hayamos concitado este interés en nuestros países y en nuestra región. Además, les quería comentar que respecto del tema de los acuerdos internacionales o de la firma de convenios que permitan garantizar nuestra situación como consumidores, creo que es algo que nos está dando mucho que pensar, porque muchas de las transacciones, al menos en los países donde no están muy desarrolladas las fintech a nivel interno, se está accediendo precisamente a plataformas internacionales y esas plataformas internacionales es muy difícil que uno consiga la reparación cuando ha habido un problema o el reconocimiento y, peor, una indemnización. Así que varias de las preguntas que hemos tenido aquí se refieren a eso, que hemos tenido aquí entre las preguntas y respuestas. Así que yo creo que ese es un punto que llama bastante la atención, cómo funcionar a nivel transnacional, transfronterizo, cómo lograr que nuestros derechos sean respetados a ese nivel. Por ejemplo, en los temas tributarios, la OSDE ha definido que las empresas que no tienen localización territorial en un país tienen que pagar por el hecho de estar operando mundialmente, tienen que pagar algo en cada país o incluso aquí en el Ecuador nos cobran a los consumidores el impuesto al valor agregado por contratar estas empresas, estas plataformas que son mundiales o internacionales. Entonces tenemos que ver un mecanismo de compensación, porque probablemente hacer una persecución para conseguir que cada caso sea indemnizado o que se repare adecuadamente es difícil. Pero hay otros mecanismos que podrían ser, por ejemplo, ciertos tipos de seguros, obligar a que tengan ciertos tipos de seguros, si es que existe representación en el país, que haya un manejo de un fondo de compensación. No sé, creo que es un tema que está llamando mucho la atención y veo que hay preguntas al respecto. No sé si alguien quiere responder en ese sentido y después vemos otras inquietudes. Lo que le agradezco el hecho de que hayan prestado bastante atención a los planteamientos que hemos hecho. Entendemos ciertamente que es un tema para analizar, un tema con mucha profundidad, pero es una realidad. Porque independientemente de que tenemos que crear el mecanismo a través de acuerdos internacionales, no necesariamente tiene que ser una norma que tenga carácter constitucional para cada estado, como son los acuerdos internacionales, sino mecanismos de garantías para los consumidores. Es a lo que nosotros nos hemos referido permanentemente, porque eso generaría una confianza bastante amplia para que esto de las fintechs, tanto nacionales como internacionales, con transacciones diversas o diversificadas de estado a estado, bueno, pudiera ir en aumento permanentemente. Y esto nosotros lo hacemos dentro del marco de lo que nosotros estamos preparando para hacer un planteamiento en los foros que nos corresponde a nosotros hablar sobre la estimación de los derechos de los consumidores cuando los proveedores están fuera de la localidad. Y por eso me interesó mucho y escuché con bastante atención cuando hablaba, por ejemplo, de un seguro, de algo que pudiera compensar algún tipo de estimación. Es algo que se cree con acuerdo entre los estados que pudiera ser o servir de garantía para esos consumidores. Eso es lo que nosotros siempre hemos dicho y a lo que nosotros apelamos, porque lo que tenemos y lo que viene en los próximos años con relación al comercio electrónico, a la financia digital, es una realidad. Y a medida que el tiempo va pasando, vamos a un aumento del punto de vista porcentual y vamos echando a un lado lo convencional en estos tipos de transacciones. Muchas gracias. Gracias. Y ahora, Diego también tiene algo que decirnos al respecto. Ha alzado la mano. Sí, muchas gracias. Efectivamente, a nivel, dos cosas. A nivel internacional, la mayoría de las plataformas fintech, pues dependiendo obviamente de los segmentos de mercado en los que trabajen, pero la mayoría de plataformas fintech relacionadas con crowdfunding y con pagos, encajan dentro de lo que a nivel supranacional se llaman infraestructuras de mercado. Y para esas infraestructuras de mercado y en general para todo lo que tiene que ver con la relación directa de esas plataformas con los consumidores, existen, digamos que estándares internacionales. En el caso, por ejemplo, de las plataformas de crowdfunding, y cito el caso de la Unión Europea, y también las adaptaciones que han venido haciendo las regulaciones en México y Brasil, pues se han venido adaptando a los mecanismos de protección del inversor de IOSCO, que es la asociación internacional que aglutina a los reguladores de valores. Y por ejemplo, hay mecanismos estandarizados para el manejo de quejas y para la centralización de situaciones relacionadas con los inversionistas retail. Y desde esa perspectiva, hay estándares para el manejo de situaciones con los consumidores financieros. Y segundo, muy rápidamente, dependiendo de nuevo del segmento, dos cosas. Uno, nada sustituye la prevención. Muchos de los casos, y esto ya lo digo como anterior superintendente en Colombia, muchos de los casos a los que se enfrentan las autoridades, cuando hay situaciones del consumidor, se pudieron haber evitado a través de la prevención y de la educación. Y creo que ahí hay un tema importante que hay que explorar, y es cómo llegarle a esos consumidores para que entiendan en qué se están metiendo a la hora de hacer negocios con la Sfinte. Y si en todo caso la prevención no funciona, particularmente en los casos de las plataformas de pagos y de crowdfunding, en regulaciones como la española y más recientemente la mexicana, hay, digamos, provisiones que obligan, como lo mencionaba precisamente María José, a esas plataformas a acceder a seguros de responsabilidad civil y administrativa en el caso de fallos en el servicio de las plataformas. Entonces, esto, inclusive, desde el momento en el que, por ejemplo, se hacen pruebas de servicio y, digamos, va a lo largo de la vida de producción de la plataforma ofreciendo servicios financieros. Entonces, esos puntos quería comentar respecto de la pregunta. Muchas gracias, Diego. Igor también nos ha pedido la palabra. ¿Quieres darnos alguna opinión al respecto? Sí, sí, gracias María José. No quiero alargarme más porque creo que me he cedido en el tiempo en una de mis intervenciones. Pero quiero aprovechar este tiempo final para registrar que estamos del lado de los compañeros que defendieron aquí, como el compañero Eli Casillo, la creación y modernización de normas públicas estatales que apunten exclusivamente a proteger a los consumidores de estos nuevos servicios, pero que consideren también que muchas de las personas en todos estos países no tienen suficiente educación ni sobre servicios financieros y ni sobre las tecnologías. Y para eso es verdaderamente muy necesario desarrollar estándares internacionales y normas que garantizan la seguridad jurídica para las empresas en los países, en los estados, pero en un estándar internacional de derechos de los consumidores. Y aquí vemos, por ejemplo, la importancia de organizaciones como Consumers International que pueden actuar para que los estándares de igualdad de derechos en todos los estados no se permita un doble estándar de derechos como ocurre en muchos de los sectores donde vemos que hay diferencias muy significativas entre los niveles de derechos en un país y otros países y que esto es a veces muy aprovechado por instituciones financieras multinacionales. Y es esto. Muchas gracias, María José. Hay otro punto que también está interesando a las personas y que también desde Consumers a las personas que están aquí viendo este panel y que desde Consumers también interesa y que es este aspecto que se refiere a la entrega a través de FinTech de préstamos a personas que de otra forma no accederían en el sistema financiero formal. Bueno, no formal, pero tradicional, para decirlo de otra manera, porque son formas de entregar los préstamos. Ya nos hablaban antes también, a Mauri, me parece, o tal vez digo, nos hablaban de cómo resulta que hasta les embargan la línea de teléfono para que, para poder, y hay un sobreendeudamiento. Entonces, a raíz de estas facilidades para los préstamos. Entonces, ¿cómo afinar esta situación? ¿Cómo hacer que los consumidores accedamos a mejores, a préstamos más seguros, pero al mismo tiempo que sean más realistas con nuestra situación? O que nuestras finanzas no se vean gravemente afectadas por los préstamos que contraemos. Por ejemplo, les doy un caso, en el Ecuador no puede, el salario es inembargable, salvo en el caso de alimentos, que es los alimentos debidos a los hijos, ¿no? Pero, y solamente por ley hay excepciones de que se puede descontar el salario, porque el máximo en el Ecuador es del 10% del salario de la persona puede ser entregado para pagos de deudas o de cuotas, qué sé yo. Pero esos temas ahora pueden significar, no sé, de acuerdo a cada legislación, puede significar el embargo de todo el salario o de otro tipo de situaciones. Entonces, ¿cómo la educación también de los consumidores tiene que estar presente? Pero, ¿cómo la información respecto del alcance? Ese es otro aspecto. La facilidad con la que las personas pueden acceder a la información. La información tiene que ser suficiente y tiene que dar certezas. Eso, esa era un poco la idea. No sé quién quiere dar su opinión brevemente, porque ya estamos sobre el tiempo. ¿Ninguno? No sé si otras personas quieren también, pero María José... Porque esta es una duda, ¿no? El tema del sobreendeudamiento, el tema del acceso fácil al crédito, qué sé yo. María José, creo que puedo contribuir. Yo creo que a defensa del consumidor no cabe apenas a las autoridades y a la sociedad civil, pero también al mercado. Es importante que el mercado tenga compromisos voluntarios. Tenemos, por ejemplo, el modelo de autorregulación, que es un modelo en evolución, que necesita siempre avance y ser fortalecido. Pero es una forma de el mercado crear sus buenas prácticas y crear estándares mínimos también. También, claro, indo além de lo que dispone a ley, pero también crear padrones que puedan garantir una concorrencia saludable y, al mismo tiempo, protección al consumidor. Tenemos compromisos que son relacionados a responsabilidad en la oferta de crédito. Como mencioné, compromisos que son para las contrataciones a distancia, remotas. Y el mercado puede se organizar y crear sus compromisos propios. Además, en Brasil, también estamos, en este momento, discutiendo conceptos como mínimo existencial. Tenemos también una ley que trata de valor que puede ser descontado de salarios para crédito consignado. Entonces, estamos también discutiendo esta regulación para proteger también el consumidor superendividado y también tener una oferta responsable de crédito. Gracias. Ahora ya se nos acabó el tiempo, definitivamente. Así que cada uno de los panelistas, en el orden en el que fueron presentándose, digan unas pocas palabras para despedirnos. Empezamos con... ¿Quién fue el primero? Diego, ¿no? Sí, yo. Diego, Diego. Yo fui el primero. Bueno, muchas gracias, María José. No, yo creo que los retos que quedan son grandes. Desde el BID hemos venido apoyando a los gobiernos de la región en el desarrollo de regulaciones para Fintech, que incluyen todos los temas relacionados con la protección de los derechos de los consumidores. Y esperamos seguir haciéndolo. Y solamente para que le den una revisada, hemos hecho hubs de innovación para establecer diálogos entre las autoridades y los innovadores de los sistemas financieros, recientemente en Dominicana y en El Salvador y próximamente en Costa Rica y son elementos fundamentales para entender los modelos de negocio y por ahí empieza el reto del regulador, entender los modelos de negocio y las tecnologías. Gracias. Por favor, Juan Marcelo, sus palabras, sus palabras finales. Muchas gracias, María José. Por sobre todas las cosas, teniendo en cuenta la situación de vulnerabilidad de nosotros los consumidores, es muy importante que las políticas públicas incluyan todo este tipo de acciones y visiones también con relación a temas que pueden ser un problema en el futuro, porque es importante que se establezcan metodologías, criterios específicos para la concesión de créditos, que se ofrezcan un asesoramiento integral en finanzas personales, porque nosotros dejamos esto que la idea es que el consumidor vuelva dentro de todo lo que es mercado formal y no lo quebremos. Así que para terminar, solamente me queda de resta agradecer a Consumer Internacional en nombre de Antonino, muy agradecido por la invitación. Antonino es un gran amigo y un colaborador aquí también de la SEDECO y trabaja en conjunto con el FIAC. Y a vos, María José, te agradezco mucho también la forma que dirigiste el panel y me pareció excelente toda esta actividad de la fecha. Así que un saludo cordial desde el corazón de Sudamérica a todos los presentes y mi respeto y mi respeto y mi respeto y mi respeto para todos. Gracias. Igor, por favor, tus últimas palabras. Gracias, María José. Y con gratulaciones también, como he dicho, Juan Marcelo, a ti y también a Antonino por la increíble organización de este encuentro, que ha sido muy bien organizado. Y bueno, gracias por la oportunidad de estar con Consumer Internacional y todas las organizaciones que aquí estuvimos. Estamos de acuerdo con todos los compañeros y compañeras sobre la necesidad de garantizar políticas públicas efectivas de educación para los consumidores y protección por medio de una efectiva fiscalización del Estado, protección de los derechos, especialmente de los más vulnerables, los jóvenes, los mayores y especialmente las personas más pobres que sufre también aquí en Brasil con muchas prácticas no tan leales de las instituciones financieras, sea las tradicionales, sea las nuevas, las fintechs. Y es muy bueno saber que la Consumer Internacional está muy activa en este tema. Muchas gracias. Gracias. Meilin, por favor. Bueno, gracias doctora María José por moderar este foro como lo hizo. Muchas gracias al doctor también Antonino por ponerse en contacto conmigo. Gracias a la Organización de Consumer Internacional. A todos en general, gracias por esta oportunidad. Espero poder volver a participar en algún foro próximamente y también esto, como pueden ver, la población más vulnerable que diría yo es la población joven. Entonces siento yo que hay que saber informarse y saber manejar bien este tipo de asuntos desde jóvenes para que cuando ya se llegue a la adultez o para cuando uno ya esté en la tercera edad no estar con tantos endeudamientos. Disculpen. Gracias a todos. Gracias. Ahora le pido a Eddie que nos diga sus últimas impresiones. Gracias a usted, señora María José. Felicitarla por la forma en que moderó el panel al doctor Antonino. Gracias a Consumer Internacional y ojalá que hubiesen espacios como esto de manera recurrente, de forma recurrente para discutir todo lo que tiene que ver con la defensa de los derechos del consumidor. Yo quiero decirle al amigo Diego Serrano que de lo que se trata de discutir y buscar mecanismos de protección a los derechos del consumidor final y por eso nosotros cuando hacemos algunos planteamientos pensando en eso específicamente, lo hacemos porque la garantía sobre la interconexión financiera que existe universalmente no le representa y le genera esa garantía al consumidor final y por eso hacemos esos planteamientos que nosotros hacemos. Ojalá que podamos analizarlo y que en un futuro podamos sentarnos a discutir estos temas y buscar mecanismos que le generen mayor confianza a la finanza, a la finanza financiera. A la finanza digital. Gracias. Por favor, a Mauri, últimas impresiones. También quiero agradecer mucho a la persona de Antonino, a Consumer Internacional, por el honroso convite. Quiero colocar a Federação Brasileira de Bancos a disposición de Consumers, para nos aprofundarmos en el diálogo, continuamos siempre a disposición. También agradecer a María José por la excelente moderación, a todos que nos assistieron en esta tarde y un abrazo también especial a los colegas de painel. Una discusión muy interesante, muy profunda. Un abrazo a todos. Gracias a todos. Le paso a Antonino para que ya nos dé la despedida. Ha sido un excelente panel. Felicitaciones a todos. Bueno, muchísimas gracias a todos los panelistas y a María José por este excelente panel. Realmente creo que todos aprendimos mucho y que también nos llevamos una tarea, que es cómo seguimos trabajando este tema, cómo profundizamos los temas, de qué manera entre las organizaciones de la consumidores de consumidores, empresas, gobiernos y organismos internacionales, podemos establecer sinergias para avanzar en beneficio de todos, de todas las partes, consumidores, empresas, gobiernos. Gracias por haber participado y les digo que el foro comenzó hoy. El foro de Consumers International sobre finanzas digitales justas va a seguir hasta el viernes. Pueden ir a la página web de Consumers International. Tamara puso el link en el chat para ver las otras sesiones que va a haber y para inscribirse. Las otras sesiones serán en inglés, pero hay temas de inclusión, de seguridad, de datos personales y privacidad y también de sostenibilidad de los servicios financieros. También les puse allí en el chat la visión de los servicios financieros digitales que hoy lanzamos desde Consumers International y la iniciativa del acelerador de finanzas digitales justas que también lanzamos hoy, que también pueden encontrar tu información en nuestra página web. Muchísimas gracias a todas, a todos y nos vemos pronto. Y para mañana, un muy buen día de los derechos del consumidor para todos. Gracias, gracias, muchas gracias.